ministro de interior justifica ingreso a san marcos había flagrancia de estado de emergencia el pronunciamiento de vicente romero se da tras el comunicado de la universidad en el que se condenó el abuso policial tras el comunicado de la universidad nacional mayor de san marcos en el que se condenó el abuso policial durante la intervención de sus instalaciones por manifestantes el ministro del interior vicente romero salió a responder para dar más detalles de lo ocurrido el sábado 21 de enero detalló que existe una denuncia fiscal del 17 al 18 de enero que fue presentada por las autoridades de la universidad además de una denuncia en la comisaría previo de este ingreso a la universidad de forma violenta había sacado a los vigilantes de la seguridad privada les había quitado sus radios inclusive había tapado las cámaras de videovigilancia por lo tanto hay una flagrancia las nueve puertas las habían encadenado a severo negó que hubiese un exceso de fuerza porque si no hubiera reportado heridos además justificó el violento ingreso al campus universitario que terminó dañando infraestructura en la puerta 3 respecto al comunicado de san marcos el titular del interior dijo que siempre ha sido respetuoso de la opinión y aseguró que ya pidió un informe por menorizado de esta intervención que si ha estado justificada de acuerdo a la ley la casa de estudios remarcó que en la denuncia se solicitó únicamente la liberación de las puertas tomadas sin embargo el 21 de enero la policía en evidente uso de la fuerza ingresó al campus universitario sin presencia de la defensoría del pueblo ni del representante del ministerio público por lo tanto denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente señaló esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima